Gracias. Gracias. Y al revés, los senderistas que se suponía que eran los victimarios están siendo cada vez más convertidos en víctimas de este proceso. Entonces hay una sensación de que, bueno, no sabemos, finalmente de pronto entonces el sendero luminoso tenía la razón y cometimos un grave error al enfrentarnos a ellos y derrotarlos. Esa es un poco la sensación que hay en sectores militares y sectores también de la sociedad civil. En el caso específico de la Comisión de la Verdad, se propaló una información hace dos o tres semanas en el sentido de que habría 7.618, la cifra exacta que se dio, detenidos desaparecidos. 7.618, una cifra bastante mayor a la que se había calculado inicialmente. Y de esos, 84% sería responsabilidad del Estado, de las Fuerzas Armadas, y solo 0.7, como dicen ahora, por ciento de sendero luminoso de la subversión, de los grupos subversivos. De modo tal que esto da, reforzaría un poco esta imagen de que la, en fin, el Estado es responsable del 84%, los demás no se sabe a quién es el responsable, si aplicamos las mismas, bueno. Entonces el Estado es responsable de la gran mayoría y el sendero apenas 0.7, esto parece casi una broma, digamos, para las personas que, ¿no?, esta clase de información. ¿Qué está pasando con la Comisión de la Verdad? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que el mandato que tiene la Comisión de la Verdad es investigar lo sucedido de mayo de 1980 a noviembre del año 2000. Por lo tanto, todos los hechos que suceden posterior no entran a nuestro mandato, ¿no? Si hay decisiones de la Corte Interamericana de revisión de juicio o no revisión de juicio, eso ya no es parte de nuestro mandato. En lo que respecta al periodo de nuestro mandato, las cifras que la Comisión de la Verdad viene procesando no pueden ser todavía dadas a conocer porque eso es parte del informe final de la Comisión, pero ciertamente no corresponden a los datos que tú has dado lectura. Yo recuerdo que... ¿Esto fue publicado? Claro. ¿Esto fue formado? Eso fue expresado por un abogado que trabaja en una unidad de la Comisión de la Verdad, pero que daba cuenta de una serie de datos que, sumados a los que ofrecía la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, en fin, según él, respondía a esa proporción. Eso es un equívoco, ¿no? Los abogados... ¿Ah, no es así la cosa? No, no. Los abogados son buenos en leyes, pero son malos en números, ¿no? No es así. A desmiente esta... Bueno, ¿cómo son las proporciones? ¿Cuál es la realidad? Sabiendo que tenemos que guardar la reserva del caso, lo que yo podría adelantar es lo que ya dijo el propio presidente de la Comisión, el doctor Salomón Lerner, ¿no? Lamentablemente, las cifras de víctimas y fallecidos durante el conflicto armado interno en el Perú es bastante mayor a lo que se tenía como comúnmente expresado, ¿no? Comúnmente está hablada de 25.000 víctimas, ¿no? Es una cifra... Algunos hablaban de 30.000 también. Bastante mayor. ¿Bastante mayor que esto? Sí, ¿no? ¿Qué, 40.000? Es que no podemos hablar con precisión porque recién tenemos en el Banco de Datos un 25% de todos nuestros testimonios, pero podríamos decir de que estaríamos cercanos a una cifra el doble de lo que comúnmente se expresa. ¿50.000, entonces, más o menos? No podemos decir con exactitud, pero la tendencia es hacer una cifra que podría acercarse al doble de lo que comúnmente se conocía. Seríamos alrededor de 50.000. En el caso de los violadores de los derechos humanos, los responsables de la víctima, sí, ya se ha dicho, lo he dicho yo en otros medios, el responsable del mayor número de muertos durante el conflicto armado interno de mayo de 1980 a noviembre del año 2000, sin lugar a dudas es el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. O sea que de esos 50.000, digamos, la mayor parte... La mayor parte. Vienen de parte... Es un caso único en el mundo. Ah, bueno, esto cambia un poco la imagen que se estaba dando. No, no, no. En eso la tendencia es muy clara y yo entiendo de que también porque eso es así, algunos sectores, procederistas empiezan a plantear que la Comisión de la Verdad está siendo sesgada y que en sus investigaciones va a querer limpiar la imagen de la fuerza del orden, en fin, ¿no? Absolutamente falsa esa acusación. Nosotros somos objetivos en el análisis de los hechos. Tenemos más de 14.000 testimonios. Cada testimonio da por promedio unos 2.5 nombres de víctimas y eso ingresa a nuestro banco de datos. Pero ustedes cruzan información, ¿cómo pueden, de alguna manera, hay que verificar? Todo. Es un trabajo muy especializado. Tú te darás cuenta, Jaime, que nosotros como miembro de la Comisión de la Verdad tenemos que actuar con absoluta responsabilidad, con absoluta seriedad y profesionalismo en el trabajo de todo lo que es cuantificación de las víctimas y el señalamiento de quién ha sido el posible perpetrador de esa víctima, ¿no? Ahora, perdón, pero cuando hablamos, vamos a precisar las cosas. Cuando hablamos de alrededor de 50.000 muertos y que la mayor parte fueron, son responsabilidades de sendero. 50.000 en total incluyendo los muertos de las Fuerzas Armadas, de los propios militantes de sendero, o estamos hablando de personas civiles, digamos, de civiles. El grueso de todos los muertos durante el conflicto armado interno han sido civiles, ¿no? Por lo tanto, de las cifras que estamos conversando, el 90, 92% son civiles, ¿no? Y dentro de ese universo, sendero luminoso, es el perpetrador mayor. Repito, es el único... ¿En qué proporción no puede...? No podría adelantar con precisión cifras, porque estamos nosotros reservándonos, como corresponde, todas estas informaciones para el informe final y además porque estamos hablando de tendencia, ¿no es cierto? A lo avanzado que tenemos de los datos. Pero sí podemos decir con claridad que el volumen de muertos por sendero luminoso durante el conflicto armado interno supera a los muertos atribuidos al ejército peruano, más los atribuidos a la Policía Nacional, más los atribuidos a la Marina de Guerra, más los atribuidos a los comités de autodefensa, más los atribuidos al MRTA. El MRTA, en realidad, apenas representa el 1% de las víctimas que ha ocasionado sendero luminoso. O sea, es una cosa realmente muy poco significativa comparando al volumen de crímenes y asesinatos producidos por sendero luminoso, ¿no? Por lo tanto, esto debiera quedar claro porque la imagen, como tú bien dices, es que pudiera presentarse que la Comisión de la Verdad, a partir de estos datos falsos y a partir también de una cierta campaña que hay, ¿no es cierto? No seamos ingenuos. Hay una campaña que busca presentar a la Comisión de la Verdad como una comisión antimilitarista o una comisión antiaprista, en fin, para politizar desde ya lo que se supone va a ser un informe que va a afectar tales o cuales intereses. Y en ese sentido, nosotros queremos rescatar nuestra autonomía, nosotros solamente damos cuenta de nuestra conciencia, no tenemos lealtad ante ningún grupo político, ni siquiera al propio grupo político que está en el gobierno. Nuestra comisión tiene un carácter estatal y un sentido nacional. Por lo tanto, solamente respondemos ante nuestra conciencia si tenemos un mandato muy trascendente, que es el esclarecer lo que sucedió, pero no con un ánimo historicista, ¿no es cierto? Sino para poder comprender lo que ahora viene sucediendo. Porque si no entendemos lo que sucedió antes, no podemos comprender lo que ahora sucede en el país. Bueno, pero lo que en este instante está sucediendo es que existe el peligro de que se revise 2.200 casos de condenados por terrorismo, tanto por el fuero militar como por el fuero civil, que estos procesos se anulen, que se planteen, ya se han presentado ya 400 o 500 avias corpus, según se dice, no se sabe exactamente cuántos, y que esto podría, pues el potencial, el margen es ese, 2.200 casos, que no sabemos si el Poder Judicial va a poder revisar, porque además la propia Corte establece que no se puede actuar las mismas pruebas que se actuaron en los juicios militares, porque estarían, serían inválidas. Y entonces estamos ante un cierto peligro de que se termine liberando a mucha gente, ¿no? Digamos, hay una especie de revisión, es una vuelta de la historia, en la cual ahora aparecen los senderistas como víctimas de las cosas, ¿no? Entonces eso es un poco, sería preocupante que la Comisión de la Verdad ayudara a redondear esa imagen. Bueno, vuelvo a decir, este tema último no corresponde a los temas del mandato de la Comisión de la Verdad, por lo tanto, si me permite, yo dejo de ser miembro de la Comisión de la Verdad y te puedo opinar sobre el tema este como analista político. Primero, lo mismo se dijo cuando sucedió la revisión del caso de Lori Berenson, ¿no? Que iba a salir libre, que cosa iba a suceder, que cómo se podía revisar el caso, acaso no era una terrorista, ni salió libre y está condenada, está en la prisión, ¿no? Yo no creo que haya un solo juez peruano que pueda liberar a cabecilla del terrorismo. El mandato que tenemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es explícito en eso, de que no se liberará y por lo tanto, se procede a la revisión del juicio por algo, Jaime, porque no se ha respetado el debido proceso en relación a que civiles fueron juzgados por militares cuando la Constitución del 79 lo prohibía. Curiosamente, Rómulo Muñoz Arce, este miembro del Jurado Nacional de Elecciones que salió en la televisión recibiendo miles de dólares y pidiendo trabajo a sus hijas, a su esposa, de parte de Vladimir Montesino, ha salido libre. ¿Por qué? Porque el debido proceso dice de que después de 18 meses y no se le sentencia, tiene derecho a salir a su casa. Y así se ha producido, porque la ley es la ley y la democracia es un pacto social que no regimos por leyes. Pero la propia Corte Interamericana ha señalado que las pruebas en el caso de Oliverio son precisamente que no está todavía terminado porque ha habido una apelación y la Corte puede determinar en buena cuenta que no valió o ya en buena cuenta ha dicho que ese segundo proceso que se hizo tampoco tuvo validez en el fuero civil. ¿Por qué? Porque las pruebas que se usaron, que se actuaron, eran pruebas que procedían del juicio que se le había hecho en el fuero militar. Las pruebas, resulta que las pruebas que se actuaron en el fuero militar no tienen tampoco validez. Entonces, ¿cómo se van a reconstruir pruebas de cosas que ocurrieron hace 10, 15 años por testigos que habrán muerto y otros que ya no se querrán presentar? Es decir, el riesgo inminente es que por cumplir estrictamente con un debido proceso que en un momento de guerra es muy difícil, francamente, aplicar, porque cuando se quiso aplicar no funcionó y por eso se crearon los tribunales militares, entonces por aplicar este debido proceso se van a liberar a todo el mundo. Ese es el problema. Es un problema concreto, es un problema práctico. No, Jaime, eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Eso no es cierto, Jaime. ¿Por qué? Porque las pruebas que fueron validadas respetando el debido proceso valen a antes y ahora. Dos, ciertamente, las pruebas que no fueron validadas porque fueron sembradas, ¿qué cosa vas a hacer? Si agarraste a una persona y le pusiste cuatro cartuchos de dinamita sin fiscal, sin nada, ¿por qué va a valer esa prueba? Dos, ¿sabes qué? Además, hay que reconocer algo que es muy importante. Estas pruebas validadas tienen que servir para el debido proceso en una revisión del juicio y en todo caso, el hecho sí existe. El hecho, el hecho tiene que ser corroborado, involucra al detenido, acusado, sentenciado por terrorista. No es cierto, Jaime, que el sentido común lleve a pensar de que los terroristas van a salir libres por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sabes cuál es el peligro de tu posición? Yo tengo una pregunta a Carlos Tapia. ¿Fue o no fue un avance en el año 92, en momentos en que los jueces civiles, los jueces que fueron civiles, soltaban a los terroristas por falta de pruebas, porque obviamente era muy difícil reunir todos los requisitos, los estándares que fijaba el Código Penal para situaciones normales donde se puede hacer una investigación. Aquí no se pueden hacer una guerra interna. No se podía hacer acopio de pruebas por falta de pruebas y por temor. El hecho es que liberaban a los terroristas. Salían los terroristas y mataban a sus captores. Entonces, ¿qué hicieron los militares? Se dedicaron a hacer ejecuciones extrajudiciales para no entregarlos al Poder Judicial. Entonces, en esas condiciones, ¿fue o no fue un avance que se estableciera que fueran juzgados en el Tribunal Militar, en el Fondo Militar? Porque entonces, ahí sí ya eran juzgados. Eso levantaba, es decir, ya hacía improcedentes o inconducentes o innecesarias las ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que más que avance fue algo inevitable que tuvo muchísimos costos. Si revisamos los 700 presos que estuvieron inocentes en promedio 5 años, es uno de los costos. Creo que mejor hubiera sido calificar juzgados especiales antiterroristas de civiles a los que se les debiera dar la protección adecuada y respetando el debido proceso sentenciarlos y condenarlos de acuerdo a la ley. Esos también han sido declarados no respetuosos del debido proceso porque eran juzgados sin rostro que los italianos sí los pueden poner en plástica pero el Perú no porque el Perú es una sociedad superior a la italiana y a toda la europea y entonces en el Perú tiene que todo ser absolutamente suizo. Es una cosa increíble. No, eso segundo no es cierto, Jaime. Y yo creo que acá si quiero problemizar contigo tú permanentemente llevas el ángulo a tal nivel de la discusión sobre este tema que pareciera que entonces lo único que hay que hacer es avalar todo lo que se hizo en la lucha contra subversiva porque era necesario era inevitable no solamente los juicios militares sino también de alguna manera era un avance desde el punto de vista de luchas humanas porque ya no se cometían de hecho ya no se cometieron por lo menos no de ninguna manera en la proporción que se cometían antes ejecuciones extrajudiciales porque ya los entregaban simplemente a los militares al foro militar o a los juzgados sin rostro que ya podían juzgar también con mayor tranquilidad antes eso suprimió las ejecuciones extrajudiciales fue un avance desde el punto de vista de los derechos humanos y ahora resulta que ese avance era un atentado contra los derechos humanos es decir la falta de perspectiva histórica me parece a mí no es muy fácil hablar así ahora en ese momento todo el mundo pedía eso yo creo que Mario Vargas Llosa defensor de los derechos humanos lo pidió no, eso no es cierto Jaime ¿sabe por qué? porque el pase del gran cantidad de detenidos por terrorismo y juzgados tiene que ver con la captura de Abimel Guzmán la ruptura de la voluntad de combate de los senderistas y la ley de arrepentimiento y la entrega si no hubiera habido la captura de Abimel Guzmán ¿tú qué cosa crees? que por más tribunales militares que hubieran habido hubiera habido una gran masa de gente que hubieran sido arrestada no hubiera continuado la guerra sucia la captura de Abimel Guzmán fue un quiebre juntamente con el trabajo de los comités de autodefensa y la reformulación de la estrategia contra la subversiva lo que permitió romper esa voluntad de combate y que tuviéramos miles de senderistas capturados en Colombia las FARC tienen 17 mil hombres y hay 700 presos acá en Perú Sendero Luminoso no llegó a tener más de 1400 hombres de la fuerza principal y unos 4500 hombres de las fuerzas locales y en cambio se llegó a tener 3300 presos lo que demuestra de que hubo un desplome de la subversión y del terrorismo ¿no es cierto? ese desplome se debió a que su voluntad de combate dejó de afirmarse en un proyecto y por lo tanto se rindieron se arrepintieron se entregaron eso facilitó que hubiera gran cantidad de juicios pero si no hubiera habido ese desplome por más justicia militar que hubiera habido no hubieran podido hacerse el camino relativamente al que tú te refieres de que fueron sentenciados y metidos presos pero yo creo que lo mismo se pudo haber hecho con jueces civiles especializados dándole las garantías del caso ¿por qué no? ¿acaso en Italia no fueron jueces civiles jueces civiles especializados los que juzgaron pero sin rostro está bien pero acá también se está cuestionando eso también no se está cuestionando el hecho militar que fue la justicia militar la que sentenció a civiles cuando la constitución peruana explícitamente lo impedía todos los que fueron juzgados por tribunales sin rostro están también planteando sus sabias corpus no todos todos los que se están enterando de esta gran ventaja esta puerta esta ventana que se les ha abierto porque la corte interamericana o la comisión también ha cuestionado ese asunto te hago una apuesta Jaime no sale ningún terrorista que fehacientemente ha sido demostrado en el juicio que era en este país no va a salir ni los jueces lo van a aceptar ni la opinión pública lo va a aceptar por lo tanto generar un gran fantasma sobre esto hay una gran preocupación y aquí hemos tenido al presidente el señor Talavera creo que me parece que se llama el presidente de la sala antiterrorista nacional muy preocupado por ese tema porque no pueden actuar pruebas porque ya no van a poder actuar pruebas porque estas han sido descalificadas por el solo hecho de haber sido actuadas ante un tribunal militar no eso no es cierto eso es lo que está en la recomendación de la comisión interamericana de hechos humanos no es cierto Jaime lo que dice es aquellas pruebas que han sido invalidadas porque como te pongo el caso no se respetó como se conseguía la prueba claro pero las pruebas las pruebas las pruebas las pruebas nos ha traído es interesante muy brevemente unas preguntas rápidas porque no se está ganando el tiempo el Banco Mundial y el particular Wolfenson el presidente del Banco Mundial que acaba de estar en el Perú se ha reunido con la comisión de la verdad les va a dar una ayuda aparece una clase de apoyo en que va a consistir bueno el día domingo ha habido una reunión de la comisión de la verdad con el presidente del Banco Mundial y todo el mundo sabe que la orientación democrática del presidente del Banco Mundial difiere de las posiciones neoliberales de ultranza ¿no es cierto? él considera que el desarrollo de un país está ligado directamente con la justicia y que no puede haber desarrollo con tanta desigualdad y en tanto que de alguna manera la extrema desigualdad de la sociedad peruana ha facilitado el desarrollo de la violencia política en el país sí vamos a encontrar en el Banco Mundial los apoyos necesarios para poder cumplir nuestro mandato eso es lo que puedo decir bueno nunca se redujo más la extrema pobreza que entre el 93 y el 97 en los años de auge de las políticas que algunos llaman neoliberales después vino esta recesión y nuevamente recaímos pero digamos no le mise con el presidente del Banco Mundial no le mise conmigo no creo que diga una cosa él dice que el problema es luchar contra la pobreza y la desigualdad que son los dos factores que impiden el desarrollo pero ¿y la comisión de la verdad qué tiene que ver con este asunto? no la comisión de la verdad tiene que ver con lo siguiente porque el mandato que tenemos es explicar las causas por las cuales se realizó todo el proceso de la violencia política interna y dentro de las causas tienen que haber ideologías voluntades políticas frivolidad de la sociedad civil cinismo de los partidos políticos una iglesia o sectores de la iglesia muy poco comprometidos con la defensa de los derechos humanos ¿no es cierto? una sociedad toda que mientras que mataban a los campesinos en Lucanamarca a la gente les interesaba muy poco porque no sabían dónde quedaba Lucanamarca y a los responsables de los partidos políticos estaban más bien preocupados en quién era presidente y tal o cual comisión en la Cámara de Diputados bueno a eso vamos yo me imagino ya para terminar porque no se nos tendría a perder ese tiempo porque se nos pasó el tiempo pero la comisión de la verdad tiene que terminar en un informe me imagino pero no solo un informe tiene que haber una especie de auto de fe como dirían los españoles antiguos o renacentistas una actuación pública de los actores de los protagonistas de la guerra interna en el sentido de que quienes participaron de alguna u otra forma reconozcan supongo yo alguna clase de responsabilidad los políticos han mencionado los políticos por ejemplo no solamente los militares digamos para no hablar de los senderistas que no necesitan reconocer ninguna responsabilidad porque ya están en la cárcel pero eso se va a procurar me imagino que ese debería ser el destino digamos el resultado final en que hay una especie de reconocimiento general de lo que se hizo mal pero por parte de los propios actores de alguna manera directos e indirectos si así es el objetivo final de la comisión de la verdad es buscar la reconciliación entre los peruanos para firmar el régimen democrático no somos una comisión neutral somos una comisión de carácter estatal sigo sin entender lo de reconciliación porque la reconciliación solamente puede ser entre los que se enfrentaron no, no entonces como voy a tendría que reconciliarme con los senderistas también en esto estás equivocado Jaime entonces que es reconciliación estamos en una reconciliación más metafísica más fundamental no, no, no es que tú crees que la reconciliación es el abrazo entre Martín Rivas y Abimael Guzmán no es así la reconciliación tiene que ver la sociedad con lo que hizo el Estado con lo que hizo o lo que no hizo encontrar la verdad quiere decir explicar lo que sucedió en los últimos 20 años para comprender por qué ahora cuando hay elecciones y un candidato pierde las elecciones dice entonces yo asalto el local de la oficina departamental de procesos electorales por qué la violencia y la fuerza se convierte como un factor indispensable para resolver cualquier tipo de problemas por qué se militarizó la policía nacional por qué los partidos políticos tienen tal grado de legitimidad por qué nuestro cardenal habla de la manera que habla imagínate cómo lo harían Ayacucho cuando hablaba de los derechos humanos todo eso es parte de una verdad que requiere ser comprendida y sacar todo lo malo y reconciliarnos con los errores que hemos cometido por acción hubo omisión Bueno, sería pues arrepentir o ser conscientes de los errores pero la palabra reconciliación me parece que semánticamente no es la más pero en fin ya no eso es una discusión ya metafísica en realidad reconciliarnos en general con nosotros mismos con nuestros lados mejores y de alguna manera reconocer los peores puede ser no sé Es que el mandato que tenemos es buscar la reconciliación para afirmar el régimen democrático no podemos afirmar un régimen democrático ocultando lo que sucedió las violaciones de los derechos humanos el cinismo de la política la frivolidad social cuando habían apagones los jóvenes de Lima decían ¿para qué están los terroristas? Mátenlos de una vez para que no hayan apagones y poder ir con mi enamorada al cinema había otros que decían ¿para qué vamos a alimentarlos en las cárceles? Mejor de una vez matémoslo ¿no es cierto? Entonces todo eso ha dimensionado una sociedad y esa sociedad no puede sostener un régimen político democrático no lo puede si no se redescubre ella con su verdad y construye un destino distinto Sobre eso vamos a discutir en otra oportunidad que es precisamente el tema de fondo de la propia comisión una última pregunta es la tercera última pregunta o cuarta última pregunta que hago ¿qué está pasando en el interior de las comunidades campesinas de Ayacucho o cabelica etcétera de los teatros de la guerra he leído yo un trabajo una investigación hecha por un antropólogo ayacuchano que dice que para muchas comunidades es un trauma esto de tener que reabrir el tema de la guerra interna porque ellos han logrado una especie de equilibrio ellos en la comunidad en la comunidad viven los que se los que se fueron tanto los que apoyaron a Sendero como los que fueron víctimas de Sendero y entonces la única manera de volver a vivir juntos es más bien olvidar y tratar de suplantar esos hechos terribles con mitos digamos integradores de la comunidad porque si no no podrían estar todos los días interactuando recordándose pues estas cosas entonces es más bien disfuncionar este asunto salvo que se haga un psicoanálisis interno en cada comunidad lo cual sería no sé si han considerado ese tema si, si te pongo dos ejemplos la comunidad de Humaro y la comunidad de Ñuñunhuayco Patahuasi unos optaron por Sendero Luminoso y otros optaron por las Fuerzas Armadas cuando han retornado han retornado a su zona de origen en los mismos camiones se miraban y no se hablaban porque se sabían que unos habían sido agresores de otros en cada momento ¿cómo crees tú que manteniendo el silencio se va a producir la reconciliación? no yo estoy hablando de incluso al interior de una misma comunidad los dos bandos bueno pero es una zona muy cercana pero son estudios antropológicos que han ido y han visto cómo funciona la cosa entonces no, el silencio Jaime no cura las heridas igual que creer que la reconciliación cuando se dio la ley de amnistía para que saliera Martín Rivas iba a resolver estos problemas no, sobre la base de la impunidad no hay reconciliación y sobre la base del silencio tampoco se hicieron las heridas ya no tenemos tiempo para seguir conversando pero ese es un tema para el cual voy a citar a Carlos Tapia muy próximamente para seguir conversando muchísimas gracias Carlos por su participación vamos a una breve pausa regresamos ahora con Sergio Tapia abogado de los marinos en el tema del frontón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video